Organización de Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019 es una convocatoria del CONCITEC que busca incrementar la difusión y transferencia de conocimiento científico y tecnológico a través de la realización de eventos para impulsar la ciencia, tecnología e innovación tecnológica así como su popularización en beneficio de la comunidad. El concurso está dirigido a universidades que se encuentran licenciadas o en proceso de licenciamiento por la FONED, institutos o centros de investigación de régimen público, personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, e institutos de educación superior y o escuelas de educación superior que se encuentren autorizados por el MINEDU o que hayan recibido su licenciamiento como institución de educación superior. Con este concurso se financiarán tres tipos de eventos. Eventos internacionales con un monto máximo de financiamiento de 150.000 soles, eventos nacionales con un monto máximo de hasta 85.000 soles de financiamiento y los eventos regionales con un monto máximo de financiamiento de 50.000 soles. Para postular, deberás ingresar a la página web www.fondesit.gov.pe Ubica la convocatoria a la que participará. Una vez que has ingresado a la página de la convocatoria, encontrarás tres pestañas. La primera con más información sobre la misma, la segunda correspondiente a las bases, las cuales deben leer detalladamente. También se encuentran los anexos, los cuales pueden descargar para poder completar su postulación. Para iniciar la postulación, deben ingresar en la tercera pestaña. En caso de que no cuenten con un usuario CTI Vitae antes DINA, pueden ingresar aquí. Si ya cuentan con el usuario CTI Vitae antes DINA, pueden ingresar en este botón de postula aquí. Acá deberán ingresar su usuario, que es su DNI, y su contraseña de usuario. Aquí ya se encuentran en la plataforma de postulación. Una vez que han ingresado a la plataforma, la primera pestaña de las indicaciones debe ser leída con atención. Y al final, deben hacer clic en el botón donde indican que confirman que han leído las bases de la convocatoria y cumplen con todos los requisitos de elegibilidad indicados en los numerales 3.1 y 3.2. A continuación, tenemos la pestaña de información general. Los datos que se encuentran en esta plataforma son únicamente con finalidad didáctica para este video. Entonces, tenemos la clasificación de evento, el tipo de evento donde pueden seleccionar entre evento internacional, nacional y o regional los sectores prioritarios, en los cuales deben seleccionar uno de los 14 sectores que se mencionan aquí. Automáticamente indicará si ese sector pertenece al sector general o estratégico. Las áreas de conocimiento, áreas OECD, completan todos los campos. Y la siguiente pestaña que vamos a encontrar es la de las entidades participantes. En la pestaña de las entidades participantes, tenemos que completar los datos de la entidad solicitante, que va a ser la entidad responsable de la organización del evento. Se coloca la razón social, el RUC, todos los datos, el tipo de régimen, si es público, privada, con o sin fines de lucro, el tipo de entidad. Y posteriormente, tenemos los datos del representante legal de la entidad solicitante. En la parte inferior podemos ver el cuadro para las entidades asociadas. La postulación a esta convocatoria puede ser individual o asociada con alguna u otra institución. Sin embargo, para el caso de los eventos internacionales, se necesita contar con el respaldo de una institución o una entidad asociada de alcance internacional. Aquí vamos a colocar una entidad asociada extranjera, solo para ejemplo. Un país al azar, vamos a poner razón social. Todos los datos que están siendo ingresados en este momento son ficticios, solo con propósitos didácticos de la postulación. Aquí deben colocar un texto correspondiente. Aquí deben especificar el compromiso y el respaldo que va a brindar esta entidad al evento. Y a continuación, para este caso, adjuntamos la carta de compromiso de la entidad colaboradora, que es el anexo 3D, correspondiente a las entidades internacionales. Es importante que lo suban en formato PDF. Le damos a guardar. Y vamos a continuar con la siguiente pestaña. Aquí se ingresan los datos del coordinador general del evento. Cada persona puede subir una sola postulación. El cargo que desempeña la entidad solicitante, en que hemos puesto datos ficticios. Y adjuntamos la carta de compromiso de la entidad solicitante y presentación del coordinador general. También en formato PDF. Este es el anexo 2. A continuación, se deben ingresar los otros datos de los integrantes del comité. Pueden ser extranjeros, residentes en el Perú. Y así se deben completar los datos. Se deben completar los otros 3 integrantes del comité. Que según bases, el comité organizador debe estar compuesto por 4 personas, incluyendo al coordinador general. A continuación, tenemos la pestaña de descripción del evento. En el cual se debe colocar el nombre del evento, la fecha de inicio y fecha final, los objetivos del evento, que deben estar detallados si se pueden incluir hasta un máximo de 1.000 caracteres, la justificación del evento, con un mínimo de 1.000 y máximo de 3.000, y el perfil de los participantes del evento. El programa del evento debe ir en detalle también, con cada una de las actividades. En la sección de participantes, debemos indicar el número total esperado de los participantes, de los cuales cuántos podrían ser participantes extranjeros y cuántos participantes nacionales, así como los auspiciadores y la modalidad de auspicio que otorgarán. Podemos ver que en cada campo existe un mensaje que nos explica qué es lo que debe ir en el contenido. Tenemos acá en la sección 10 el plan de difusión y promoción del evento. También se debe completar. El plan administrativo y logístico, con todos los procesos, ambientes, la infraestructura, el equipamiento con el que se va a contar, y los resultados esperados. En los resultados esperados, nosotros tenemos acá la descripción de cada uno de los resultados. La unidad de medida, que se refiere a la unidad y cantidad de resultados esperados, y el valor, que es el monto máximo aproximado de nuevos soles, a ser destinado por el cumplimiento del resultado esperado. Tenemos la participación de reconocidos y destacados expositores residentes y no residentes en Perú. Hemos colocado, por ejemplo, cinco expositores internacionales y seis ponentes nacionales, lo que hemos calculado ficticiamente un valor de cinco mil soles. Participación de personas, trescientos participantes, participación y todo, puede ser de repente unos dos mil soles. Todos estos valores son ficticios. Para eventos, asistencia de participantes y la modalidad de congresos, si no vamos a hacer un congreso, no aplica. En los siguientes campos, la publicación física y virtual, por ejemplo, tal como vemos acá, hemos colocado acá cincuenta ejemplares del libro de resúmenes. Por ejemplo, en la parte de cobertura de medios de comunicación masiva y académica social, vamos a colocar acá cinco anuncios en radio y mis obras locales. Conformación y fortalecimiento de redes de profesionales, cartas de intención, se espera tener un ejemplo, tres cartas de intención. Los montos que se van a colocar en esta sección de los resultados esperados son aproximados. Sin embargo, deben calzar con lo que será completado en el presupuesto. A continuación, tenemos la pestaña de los expositores donde van a completar los datos de cada uno de los expositores que van a venir, bueno, de cada uno de los ponentes. Acá tenemos, por ejemplo, un expositor, la nacionalidad, los documentos, etc. y adjuntamos el anexo 4 que es el modelo de currículum vital para los expositores. Guardamos y luego pasamos a la pestaña de presupuesto donde tenemos en detalle una pestaña para los aportes monetarios, una pestaña para los aportes no monetarios, un resumen por partida que nos indica cuánto es lo aportado por las entidades y cuánto corresponderá al aporte de Fondesif y un resumen total. Nosotros, por efecto, aquí, por ejemplo, esta parte no ha sido completada, yo ya tengo acá un formato prehecho, ficticio de mi presupuesto, le damos a guardar y nos sale información completa, está listo para enviar su propuesta. Tenemos la postulación a 100% y a continuación se da el botón enviar, confirmar, envío de postulación, una vez enviada su postulación no podrá realizar modificaciones, por lo tanto, es importante revisarla con atención. Una vez que la postulación está completa, podemos hacer clic en el botón de vista previa para ver cómo quedaría nuestra postulación final. Le damos a enviar y está lista su postulación. El Perú primero